¡Alegría! ¡Alegría! ¿Cómo está? ¡Nunidad de música! ¿Cómo está? ¡Llegó la alegría y la felicidad de los hogares! Bueno, hoy es una rutina imperdible de suegra, así que se la dedico a mi suegra, que nunca habló mal de mí, la verdad, sinceramente, sin un solo defecto, es muda. Oye, me estoy caminando yo hoy. Yo vendría a ser como un grupo soporte, viste, los rockeros, vengo antes. ¡Qué lindo que sos! ¡Aguanta tu trío! Bueno, un señor, con todo su respeto, un señor llega con la valija a la casa de la suegra, le dice, ¿qué haces? Dice, no, que tu hija me mandó al infierno, y bueno, acá estoy. Era tan metida la suegra, que en la lápida, en lugar de poner aquí descansa, pusieron, aquí descansa ella, y en casa descansamos todos. ¡Me levanta, chicos! ¡Me levanta, chicos! ¡Me levanta, chicos! Dice, ¿fue la quereza a mi mamá? Le dice, sí, cómo no, yo la quiero, mirá. ¡Como la cerveza! ¡Eh, tanto! Sí, fría, con la boca abierta y echando espuma Con respeto ¿Por qué las madres le dicen nueras a las esposas de uno? Porque cada vez que le presentas a una chica te dice ¡Nuera lo que yo quería! Ese es bueno ¡Suegra en alemán! ¡Sorgo! En chino, en chino ¡Linchenla! Dale, el médico de la clínica le dice al señor Señor, tengo una muy mala noticia con respecto a la salud de su madre Le dice, no es mi madre, es mi suegra ¡Ah, entonces una buena noticia! Dice, mi amor, haz una cosa Agarra el perro y llévalo ya a la veterinaria que le corten la cola Dice, ¿por qué le va a cortar la cola? ¿Qué problema es tu...? ¿Por qué? ¿Qué hizo el perro? Dice, no Dice, que esta noche viene tu mamá Y no quiero ninguna manifestación de alegría en esta casa ¡Alguna toda la noche la madre y llévalo ya a la madre y llévalo ya a la madre y llévalo ya a la cama ¡Sí! ¡¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Dice, los amigos, ahora que te veo bien Dice, si no fuera por el bigote serías igualito a mi suegra Dice, yo no uso bigote, mi suegra sí Toda la noche una pesadilla horrible Para, para, en español, en español Volvé al español Rebovino Una pesadilla horrible Rebovina, rebobina Conmigo P, P, ya Bueno, después de lo que dijimos recién A ver si me equivoco El médico le dice, ¿y qué soñó? Le dice, bueno, sueño que viene mi suegra a comerme Montada en un cocodrilo, todas las noches Le dice, sí, aparte no sabe, no sabe lo real que es Le dice, sí, no sabe La piel escamosa, los dientes aspirados Y los ojos amarillos Le dice, ¿en serio? Sí Y esperá que se describa el cocodrilo Dos capesinos Le dice, vos sabés que los cuervos El año pasado me comieron Toda la cosecha de maíz Le dice, ¿en serio? Sí, así como yo Dice, en lugar de poner un espantapájaro Puse la foto de mi suegra Dice, ¿no te comieron la cosecha? No, nosotros no me comieron la cosecha Dice que me devolvieron la del año pasado Una señora quería saber si los tres yernos la querían Entonces sale con uno A pasear así el brazo Y se tira al río Y hace bici Me ahogo, me ahogo Entonces el yerno dice Bueno, esperá La rescata y la lleva a la casa Al otro día El yerno tenía un 206 en la puerta Con un cartelito en el parabrisas Que decía Gracias, su suegra que te quiere Bueno, al otro día va con el segundo Lo mismo Se tira al río, lo saca Le dice, al otro día 206 en la puerta Gracias, su suegra que te quiere Y el tercero va Y la ve que se está ahogando Y dice Dice, me ahogo, me ahogo Y al otro día tenía en la puerta Un BMW Con un cartelito que decía Gracias, su suegro que te quiere Le dice Un señor hablando con la suegra Le dice ¿Usted cree en la reencarnación? Le dice Sí ¿Y en qué se le gustaría reencarnarse En una próxima vida? Le dice A mí en una serpiente Le dice No, no Repetir no vale Le dice La cosa que Pasa un mes Y la suegra Es picha Esto es tan revelatorio El tipo así Haciendo a ser que lloraba Y viene un pajarito Se para en un cable Y hace su necesidad De gusto Así Entonces mira para arriba Y dice El pajarito te la tenía guardada ¡Ya encima! ¿Qué le gritaste? Ídolo Me encanta Me encanta Es mi ídolo ¿No viste que me río Si me contaste las cosas? Te quiero robo Te quiero No hablo social de personal Seguridad privada ¡Gracias!